Los cambios hormonales son parte de los cambios que implica el embarazo. En esta etapa muchas mujeres se ponen sensibles provocándoles tristeza o ganas de llorar en muchas ocasiones. Sin embargo, los episodios de llanto durante el embarazo traen consecuencias para el bebé. Una de ellas es el bajo peso al nacer. En un estudio realizado a mujeres en su tercer trimestre de embarazo, determinó que 18% sufrían depresión y 26% ansiedad y al nacer su bebé tenía bajo peso. Cuando la madre sufre inestabilidad emocional antes y después del parto, también se corre el riesgo de no crear un lazo de apego entre madre e hijo, lo que posteriormente puede dañar el autoestima del niño. Otra consecuencia es un desarrollo físico y emocional anormal. Los estados de tristeza prolongados pueden provocar que el desarrollo del niño sea más lento. En otros estudios se hace énfasis en que los hijos de mujeres que sufrieron durante el embarazo tenían más probabilidades de padecer de esquizofrenia. Asimismo, los estudios señalan que existe mayor riesgo de padecer asma.